¡Ajá! Disney está cumpliendo nada más y nada menos que 100 años de lavar el cerebro de todas las generaciones y lo está haciendo con una película que se llama Wish, la cual tiene muchas referencias a las demás películas de princesas, sapos, hechiceros, huérfanos y todo lo que Disney ya nos tiene acostumbrado. Sin embargo, en esta última película creo que se les está pasando la mano. Yo hice un resumen de la película, bueno, digamos de una parte de la película y les tengo acá un video de 5 minutos que lo vamos a ir pausando para que analicemos algunos aspectos de la película y ustedes me dicen qué opinan, yo les voy a dar mi opinión, ¿de acuerdo? Dejen su opinión ahí sin ofender y sin pelear y va a valer la pena. Ahí nos vamos. Le he aumentado, digamos, el tono y le he cambiado la velocidad para que no nos salte el asunto de derechos de autor, pero se entiende perfectamente todo lo que va diciendo los personajes, ¿de acuerdo? Nos vamos. Ahí está. Lo primero es que Disney celebra 100 años y lo celebra con esta película. Esta película marcará la etapa de 100 años de Disney o el inicio de la siguiente era de Disney. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece en el futuro, pero aquí está la película Wish, Deseo. Él hace una vez un joven que creía que no había nada más importante que un deseo. Miren esto. Nos comienzan a presentar el primer personaje, se llama Magnífico. Muchos youtubers dicen que este tipo, en lugar de ser el villano, como lo muestran en la película al final, en realidad es el verdadero héroe y que la heroína viene a ser la villana. La película comienza presentándonos la historia de él y cómo él le hizo un gran beneficio a todas las personas. Así que si nosotros creemos que este tipo es la metáfora de alguien, ¿a quién representa Magnífico? Ustedes me lo dejan en los mensajes, en los comentarios, por favor. Este tipo está en representación de un personaje que todos conocemos. Estudió incansablemente la magia del mundo y se volvió un poderoso hechicero y para los buenos y los dignos hasta podía conceder ese deseo. Estudió la magia del mundo y llegó a tener mucho poder y él decidía a quién concederle un deseo y a quién retenerle sus deseos. ¿A quién se va apareciendo? ¿A quién representa? Díganmelo en sus comentarios, por favor. Construyeron un reino como ningún otro, donde cualquier persona era bienvenida. Y con la verdadera esperanza de que un día les fuera concedido, nadie lo merece más que mi querido abuela. Ok, ahora nos presentan al abuelo de Asha, la supuestamente protagonista. Y nos dicen que nadie merece más que le concedan ese deseo que él, porque el abuelito precisamente está cumpliendo 100 años. Así que como está cumpliendo 100 años, él es digno de que le concedan un deseo. Pero ojo, que este abuelito de 100 años está allí en representación del mismísimo Disney. Y es como mandándonos un mensaje a todos nosotros de que hay que hacer lo que Disney quiere. Hay que prestarle atención a Disney y que Disney siempre ha tenido buenas intenciones y merece que se le concedan sus deseos. Algo así. Ahora bien, se supone que esta muchacha es la protagonista, pero al final termina siendo la villana de la película. Ok, hoy está cumpliendo 100 años. Lo más importante, no esperes ver los deseos, ni preguntes. Esta muchacha también es invitada al castillo de Magnífico, ese emperador de toda esa tierra, el que les ha dado a todos dónde vivir, el que les concede sus deseos, el que tiene también la autoridad de retener los deseos, es decir, de no concederlos. Y del cual yo ya les pregunté a quién representa. Voy a poner un ratito aquí sus comentarios para que me digan, según ustedes, ¿a quién representa Magnífico? ¿Qué personaje que todos conocemos es el que es capaz de conceder las peticiones de nuestro corazón tatuado? Ok, ahora bien, Asha es invitada al castillo de Magnífico. Es invitada allí para que se vuelva su aprendiz, pero ella decide revelarse. Miren esto. Él decía, las estrellas están ahí para guiarnos. Es importante, no esperes ver los deseos, ni preguntes. Oigan, le dicen, no esperes ver los deseos de todos y no andes preguntando por nada de los deseos de nadie, porque a Magnífico no le gusta que hagan eso. Luego, Asha nos va a contar que ella y su padre eran observadores de estrellas. Ojo con esto, porque aquí va a comenzar a tener sentido todo lo que ellos van a hacer. Son observadores de estrellas, algo así al estilo Walter Mercado. ¿Ustedes me entienden? Hay que distinguir entre la astrología y la astronomía. ¿Ustedes saben la diferencia? Los leo aquí en los comentarios. Hay personas que se dejan guiar por las estrellas porque son marinos, pero hay otros que se dejan guiar por el horóscopo o la configuración de las estrellas o lo que los astros les dicen. ¿Me entienden? Y ese es el tema de esta película. Él decía, las estrellas están ahí para guiarnos. Eres una de las muy pocas personas a las que he invitado aquí. Así que el papá le decía a Asha, las estrellas están allí para guiarnos. No te guía la moral, no te guía la ley, no te guía tu conciencia, no te guía ni Dios ni nada. No, las estrellas. Y a partir de allí, me parece a mí que tenemos el primer mensaje equivocado en esta película. Deseos de rosas. Ahora miren, Asha fue invitada al castillo y ya en el castillo, ella encuentra el deseo de su abuelito. Y resulta que el deseo de su abuelito en 100 años no ha sido concedido, sino que a Magnífico tiene allí el deseo, pero le ha parecido que no vale la pena ser concedido ese deseo. Y aquí es donde nos van a hacer sentir a nosotros que Magnífico es malo, porque debería de conceder los deseos de todos. Pero el tema es que Magnífico no es un genio de la lámpara maravillosa, así como Dios tampoco es un genio de la lámpara maravillosa. Dios no tendría por qué conceder los deseos de todos nosotros. Continúo. Cuando Asha descubre que allí está el deseo de su abuelito, y aprovechando que está frente a Magnífico, porque ella es posiblemente la próxima aprendiz, le va a decir que concede el deseo de su abuelito. Ella no perdió su tiempo y le comenzó a decir a Magnífico, concédale el deseo a mi abuelito, por favor. Hoy está cumpliendo 100 años y él se lo merece. Magnífico está un poco indignado porque toda la gente lo único que quiere es eso, se acercan a él, pero para ver qué consiguen de él. Así como algunos nos acercamos a Dios. A ver, enséñame el deseo. Te es afortunadamente. Te es muy peligroso. Aquí es donde Magnífico le dice a Asha que el deseo de su abuelo es un deseo peligroso. Es un deseo que puede levantar a mucha gente para una revolución o algo así. Y entonces le parece a él que no debería de contestar ese deseo. Es muy peligroso. Se supone que lo que el viejito quería hacer nada más era inspirar gente. Pero hay gente como el Che Guevara que ha inspirado gente. Hay personas como Fidel Castro, como Maduro, como Chávez que han inspirado gente. Y terminan generando mucho daño. Y entonces a Magnífico le pareció que ese deseo no debía ser contestado. Y a partir de allí, la heroína se va a rebelar contra el sistema. Porque ella sí o sí tiene que salirse con la suya. Manda fuego, señor. Ahora, Magnífico deja claro que él tiene que decidir. Él es el guardián de los deseos. No tiene por qué decidir la gente. Y ojo con esto. Ojo con esto. Esto no es ninguna maldad. Sino que esto lo está haciendo magnífico con todo su derecho. Para comenzar, ellos viven en su tierra. Llegaron desde afuera. Tienen que sujetarse a sus reglas. La gente vivía feliz antes de este asunto. Después es que, después de que esta muchacha comienza a decir que queremos cumplir nuestros deseos, queremos realizar esto, queremos realizar lo otro. A partir de ahí, les parece todo injusto. Pero antes todo estaba feliz. Así que no había ningún problema. Y la gente, o sea, es lo que le pasaría a usted si llega a vivir a la casa de alguien. Usted se sujeta a las reglas de esa gente. ¿Sí o no? Si usted llega de visitante a Estados Unidos y en Estados Unidos no se bota basura en la calle, usted no tiene por qué botarla. Tiene que sujetarse a las reglas ahí. O sea, hasta aquí, Magnífico está bien. Y esto es lo que le ha molestado a muchísima gente. Esta muchacha es una activista que está tratando de cambiar el sistema político, el sistema de valores del lugar donde ella misma vive. Se atreve a cuestionarme y alcanza el nombre Magnífico. Ahora quiero que vean esta parte. Después de mostrarles de que ella está desanimada porque Magnífico no ha querido conceder su deseo, la van a sacar de allí. Y entonces, al sacarla de allí, ella comienza a hacerse la víctima. Pero a partir de ahora, nos van a comenzar a presentar a Magnífico ya como un ser malo. El que les ha dado donde vivir, les concede sus deseos, los mantienen un reino lleno de libertad, etcétera, etcétera. Ahora es malo solo porque no le concedió el deseo a ella. La trama está bien forzada, pero bueno, quiero que ustedes vean que ahora le van a dar un tinte más divino a Magnífico. Ya no nos van a decir que es un hechicero, sino que lo van a presentar como si fuera Dios mismo. ¡Ojo con esto! ¡Ojo con esto, gente! Porque ahora lo van a presentar como si fuera Dios mismo. Miren esto. Vean las palabras que se utilizan. ¡Yo necesito lo que todos ellos merecen! ¡Se atreven a cuestionarme! ¡Que alcanza el nombre magnífico, omnipotente y magnísimo! Oigan esto. Le llaman omnipotente. ¿Quién es el omnipotente? ¿Quién es el omnipotente? Si ponen a alguien ya como el omnipotente, entonces, ¿de quién se trata? Resulta que Magnífico es Dios mismo. ¿De acuerdo? En el concepto, yo sé que aquí me van a decir, no, pero Dios es esto y Dios es lo otro. En el concepto de Disney, gente, en el concepto de Disney, si él es el omnipotente, él le da a la gente donde vivir, él es quien concede los deseos o en su voluntad decide no concederlos exactamente. Ahora, Magnífico es Dios. Y van a convertir a Dios en villano. Solo porque no concede las peticiones de la gente. Gracias a todos por sus comentarios. Miren esto, pues. Él es el protector. Así que, ¿quién es? Es Dios. Nos ayudan nuestros desastres. ¿Quién es? Es Dios. Y estoy cuando necesitan desahogarse. Presten atención a eso. Ver yo limpio sus desastres y al desahogarse los escuché. Al desahogarse los escuché. ¿A quién se le reza? ¿A quién se le ora? ¿A ante quién se presentan las ansiedades? ¿A quién se le pide ayuda? A Dios. Entonces, ¿quién es Magnífico? ¿A quién está representando? Al desahogarse los escuché. Siempre, 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 siempre doy. Yo todo lo que siempre lo pido es tan bonito, respeto. Siempre, siempre, siempre doy. Doy, doy, doy y doy. Y lo único que espero es respeto. Y aquí ya hay un mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora sí nos dejan claro con ese último comentario de que Él demanda respeto. Ahora nos dejan claro que se trata de una metáfora de Dios. ¿De acuerdo? No es exacta, no es perfecta, pero sí está allí en representación de un, digamos, un tipo de Dios o de lo que nosotros conocemos como Dios. Siempre doy. Yo todo lo que siempre lo pido es tan bonito, respeto. Y así van a agradecer. Y ahora comienza a decir no me agradecen. Esto es una referencia a Salmo capítulo 100, versículo 2, que dice Entrad por sus puertas con acción de gracias. La Biblia enseña que al presentarnos a Dios hay que presentarnos en agradecimiento. Y eso es lo que está esperando Magnífico. ¿Así me agradecen? ¿Así me agradecen? ¿Así me agradecen? Así que para mí, para mí, Magnífico es una representación de Dios y van a convertir a Dios en villano. Ahora bien, quiero presentarles esta otra escena. Después de que Asha fue rechazada como aprendiz de Magnífico, ella se va a su casa, le cuenta a su abuelo de que no quisieron concederle su deseo y el abuelo de él dice está bien, no hay ningún problema. No veo ningún problema en eso. Asha le dice yo sí veo problema y luego se va al árbol donde solían observar las estrellas con su papá. Ojo con esto. Ojo con esto porque aquí está el detalle. Miren esto. La misma Biblia dice respecto a Satanás mismo. quiero que lo consideren ustedes. Miren esto por favor. La Biblia dice ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitas a las naciones. Ojo con esto. El lucero hijo es un lucerito. Es pequeñito. Pequeñito. ¿De acuerdo? Porque no es el lucero de la mañana. No. Cuando la Biblia habla de Jesús esto está en si no estoy mal déjenme ver cuál es la cita donde Jesús habla en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 de la Biblia dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que ojo con esto. Jesús es el lucero de la mañana pero Satanás es el hijo de la mañana y en qué sentido lo dice es que es es creado es engendrado por la mañana entonces no son la misma cosa uno es el hijo de la mañana y el otro es el lucero de la mañana de acuerdo Jesús es el lucero de la mañana Satanás es el lucero hijo de la mañana y si es hijo es pequeño si es hijo es como un bebé y ahora ya van ya van a ver que queda más claro que se refiere a Satanás con las siguientes escenas de la película ella dice voy a dejar que las estrellas me guíen y comienza a observar ese lucero que está allí donde ella se solía subir con su papá a observar y a ese lucero que ella ve le pide un deseo porque como el tirano no quiso concederle su deseo ella va a ir a otra parte a pedirlo ojo con la enseñanza aquí que pasa cuando Dios no le concede a los chicos lo que ellos están pidiendo tratan de tomarlo por la fuerza buscan otros recursos Satanás Satanás es un personaje al que le gusta concederle a la gente los deseos más pecaminosos que tienen a diferencia de Dios Dios no nos da siempre lo que le pedimos mucho menos cuando lo que le pedimos está mal ya vamos a hablar de eso más adelante pero quiero que vean que curioso lo que va a pasar aquí el lucero al que ella le estaba pidiendo se manifestó tira una gran luz ojo con esto porque la Biblia también dice que Satanás es un ángel de luz lo dice la Biblia en este versículo bíblico de 2 Corintios 11 14 miren y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz cuando vean luces no siempre se trata de Dios a Satanás le encanta le encanta vestirse como luz así que aquí vemos la luz que le resplandece a Asha la luz fue tan evidente que hasta magnífico lo notó y no es como la estrella de Belén gente no se equivoque no es lo mismo la estrella de Belén no tomó una forma y anduvo ahí revoloteando entre la gente haciendo que los animales hablaran o que los árboles cobraran vida esto es otra cosa ahí viene el ángel de luz ahí viene vean que lo primero que pasó es que a ella le dio mucho miedo es una representación fantasmagórica se mete en una ropa es una metáfora de como Satanás mismo llega a poseer algunos cuerpos o algunos bueno utensilios para impresionar o para asustar ahora se deja ver y quiero que vean la cara de esta estrella es una estrella bebé es una estrella bebé es una estrella bebé alguien está entendiendo quien es este quien es este es el hijo es el hijo de la mañana lucero hijo de la mañana cortado fuiste por la tierra tú que debilitas a las naciones así que fue lanzado lanzado a la tierra y ahora está concediendo deseos ya entendiste verdad era el hijo de la mañana así que es un una estrella bebé coincidencia coincidencia gente denle like denle like qué amoroso es el lucero hijo de la mañana es un bebé es inmaduro es loco denle like gente sigamos viendo pues observen por favor lo que va a pasar aquí nos va a dejar clara su firma va a ser una figura que todos nosotros identificamos hola qué tal ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene comienza a ser una figura la estrella de cinco puntas que es exactamente la misma de Baphomet aquí es donde yo le pregunto a ustedes gente aquí es donde yo le pregunto a ustedes ya 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 le podemos llamar imposición ustedes todavía siguen creyendo que yo hago todo este tipo de cosas por religiosidad la gente de Disney lo hace con toda la intención allí está la firma de Lucero hijo de la mañana para todos aquellos si es coincidencia dice Rosario manda fuego señor ahí está coincidencia no la creo se los vuelvo a poner ahí está ahí está ahí está se los puse en cámara lenta totalmente claro no es un invento mío es la firma es el propósito de ellos es a quien adoran de acuerdo además van a hablar de la nueva era ya les voy a estar hablando un montón vamos a analizar las siguientes canciones bueno una canción más de Asha pero para que ustedes vean está totalmente clarito 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 no hay nada que no hay nada que argumentar en contra ok 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 vamos a ver ahí está la estrella ahora le dio le dio al cabrito la capacidad de hablar ya es un cabrito endemoniado para esta última parte quiero que ustedes vean esto comienza a hacer que nos cuestionemos de dónde venimos después de mostrarnos que se le tiene que pedir los deseos a quien te los quiera conceder y no a quien quiera lo mejor para ti ahora nos van a hacer que nos cuestionemos las respuestas pedirle respuestas al cielo y ahí mismo te van a decir del cielo no te van a venir pero yo te voy a dar la respuesta te voy a decir de dónde vienes tú eres polvo cósmico y a partir de allí comienzan a meter una doctrina satánica que se llama la nueva era lo van a hacer a través de una canción presten atención hablando no pensé que nos iba a también te has llegado a preguntar si en el cielo habrá respuestas te has llegado a preguntar si en el cielo habrá respuestas yo no voy a poner aquí toda la canción porque obvio me van a saltar los derechos de autor pero les tengo recortes comienzan a cuestionar ¿habrá respuestas en el cielo? aquí todavía no se entiende si están hablando del cielo como nosotros lo conocemos como dice la palabra de Dios nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador a nuestro Señor Jesucristo o si están hablando de los astros te has llegado a preguntar si en los astros hay respuestas para ti hay fianza para ti en ese asunto de la era de acuario esto y lo otro y están metiendo la nueva era horóscopo y todo ese tipo de temas en la película todos somos polvo sideral todos somos una estrella ¿qué tal eso? así que somos polvo de estrellas somos parte del universo todo es parte del universo y y hay bueno ya un panteísmo aquí bastante claro pero más inclinado a la nueva era específicamente ya se los voy a explicar bien pero para que vean que sí está peligroso y comienzan a tocar ese tema de dónde venimos quiénes somos nadie nos hizo somos partículas del universo comprendes galaxia somos partículas del universo comprendes galaxia tú eres simplemente un montón de estrellas tu esencia es mi esencia o sea que todos tenemos el mismo polvo de estrellas fantástico somos nuestra causa y efecto no tenemos un creador nosotros nos hicimos a nosotros mismos entonces qué somos dioses fuerte gente fuerte gente fuerte fuerte somos nuestra causa y una estrella y terminan con una estrella la misma estrella que les mostré hace un ratito la estrella de Baphomet ahora hecha en el piso como un conjuro donde todo cobra vida ¿coincidencia? no creo su papá decía que estaban conectados a las estrellas o sea que su papá era no un astrónomo sino que un astrólogo ¿cómo dice hijo? también sale una bandera LGBT sale una bandera LGBT en los colores ¿verdad? toma los colores aquí ahí le dan diferentes colores es la bandera LGBT cabal nunca pierden la oportunidad de hablar de eso tiene razón que quiero que vean esto último no pierden la oportunidad de coquetear con el tema del género quiero que vean la figurita que va a ser la estrella en la cara de Asha le pone ¿qué cosa es? una cara ajá ¿pero qué es esto aquí? bigote es un bigote le puso bigote a la muchacha una cara de hombre utilizando su misma boca coquetería con el género tal vez finalizamos con este video ahora la última parte es que nos van a presentar a Magnífico como malvado porque aquí es donde donde va el asunto si Dios no te concede los deseos de tu corazón entonces Dios es malo ¿qué malo es Dios? hay que desterrarlo como Dios de nuestras vidas hay que derrocarlo ese es el mensaje en esta película y esto es totalmente falso Dios es bueno Dios es bueno es bueno es bueno y Dios es inmutable es decir que Dios jamás cambiará imagínense lo terrible es que digamos un personaje después de ser bueno se convierta en malvado a tal grado que comienza a revisar un libro como el de Doctor Strange un libro de demonios un libro totalmente diabólico con poderes oscuros imagínense a Dios volviéndose malo de repente y con ese gran poder comenzando a destruir y hacer un montón de cosas horribles pero eso nunca va a pasar porque Dios no cambia Dios ha sido bueno es y será siempre bueno así que esta es una imagen equivocada respecto a nuestro Dios si acaso están haciendo referencia a Dios cosa que ya estuvimos revisando si ustedes no vieron eso pues retrocedan este video o lo ven más tarde y van a ver cómo se hace referencia de que él es el omnipotente de que él está esperando agradecimiento está esperando respeto de que él nos da donde vivir y no nos cobra etcétera etcétera así que ahora lo hicieron malo ahora muestran un infinito un poder infinito un demonio que se mueve allí la luna un dragón quieren más referencias gente feo 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 esta es una película que no como todas las de Disney con muchos demonios muchos espíritus muchas cosas así que iba a decir por ti yo una vez había visto una foto no sé dónde de un libro ahí que decía conjuros bien igualito ah ok si ese es un libro de conjuros que pusieron ahí ahí están otra vez los colores del arco iris atemorizados ante ese ser malvado dictatorial representante de Dios ahí termina el resumen que les he presentado de este video pero el video no termina aquí sino que quiero que vean eso además de hacernos ver a Dios como malo porque no concede los deseos del corazón le entran durísimo al tema de la nueva era esto ya lo habían hecho en muchas películas pero en particular la que más lo hace es la del rey león donde comienzan a decir bueno nosotros nos comemos a los venaditos pero luego nosotros al morir le dice el papá al rey león o al Simba se llama el leóncito ¿verdad? sí entonces el papá le dice a Mufasa se llama el Mufa sí ¿verdad? Mufasa le dice a Simba bueno nosotros nos comemos a los venaditos pero luego cuando nosotros nos morimos nos reintegramos al universo y nos convertimos en césped y entonces el venadito nos come a nosotros así que somos parte de un todo y aquí está el engaño en el panteísmo se enseña de que Dios es impersonal de que Dios está en todo Dios es o sea de que nosotros mismos formamos parte de Dios y nosotros no somos parte de Dios nosotros somos creación de Dios y Dios no forma parte de su creación Dios es independiente de su creación esta parte es muy importante pero el enseñarles que Dios forma parte de todo ven y no que su presencia está en todo sino que les enseñan que es parte de todo es parte de los átomos es parte de todo esto es una enseñanza muy peligrosa porque entonces nosotros mismos somos Dios aquí viene la nueva era entonces a enseñar un montón de cosas salvajes les voy a hablar de esto en los últimos cinco minutos quiero que presten muchísima atención porque esto es lo que le están enseñando a nuestros hijos una manera de pensar conforme a la nueva era la nueva era es una forma de pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen en común pero no tiene jefe ni reglas ni doctrinas fijas ni disciplina común por eso es que se van a revelar contra magnífico porque no debería de haber reglas quien dice que esa persona tiene que decirnos qué desear y qué no desear también a veces la nueva era parece una religión porque toma diversos aspectos de muchas religiones y también de las ciencias y de la literatura también y los mezcla con cierta originalidad para dar respuestas fantásticas a las preguntas más importantes de la vida humana a veces inclusive usa un lenguaje cristiano para expresar ideas muy contrarias al cristianismo porque parece muy cristiano decir Dios está en todo ¿ve? Dios forma parte de todo eso parece como que muy cristiano pero eso no es exacto Dios es independiente de su creación Dios puede manifestarse plenamente no en pedacitos sino en su totalidad Dios está presente donde bueno todo está presente delante de él y él puede estar presente donde él quiera al mismo tiempo en diferentes partes etcétera etcétera pero Dios no es parte de la creación ese es el tema entonces ojo que a veces parece religión la nueva era pero es una filosofía miren esto ¿qué cree la nueva era? cree que el mundo está por entrar en un periodo de paz y armonía mundial señalado por la astrología como la era de acuario así que comienzan a guiarse por las estrellas también la era de acuario será fruto de una nueva conciencia en los hombres así que están tratando de formar una nueva conciencia todas las terapias y técnicas de la nueva era pero la venida de la era de acuario no están esperando la venida de Cristo están esperando la venida de la era de acuario ¿qué más? podemos aprender de la nueva era hoy para que ustedes vean que todo eso está bien loco por esta nueva conciencia el hombre se dará cuenta de sus poderes sobrenaturales aquí le comienzan a decir somos nuestra causa y efecto somos dioses se dará cuenta de sus poderes sobrenaturales y sabrá que no hay ningún dios fuera de sí mismo eso pretende la nueva era manda fuego señor también enseña que cada hombre por tanto crea su propia verdad como decían ellos somos nuestra causa y efecto así que cada quien crea su propia verdad no tiene por qué aceptar una verdad impuesta no hay bien y mal toda experiencia es un paso a la conciencia plena de la propia divinidad y ojo con esto ojo con esto porque esto es lo que también muchos predicadores están enseñando están enseñando que somos dioses así que cuando usted escucha un predicador famoso diciendo que nosotros somos Jehová Junior esa persona está predicando nueva era la biblia no enseña que nosotros somos Jehová Junior la biblia enseña a lo largo de la escritura que nosotros somos criaturas criaturas de Dios y si bien es cierto que somos que somos hijos de Dios la biblia enseña la teología de la adopción es parte de un sistema de enseñanza que se llama soteriología la aplicación de la salvación en nuestras vidas Dios aparte de que nos dio una vida nueva aparte de que nos ha justificado a través de Cristo también nos adopta como hijos hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre pero no somos dioses somos solamente hijos adoptados no somos dioses no somos dioses sí, sí hay personas que están predicando eso lo siento pero es verdad de acuerdo sí, sí es muy progre la película reprogre a tal grado que bueno, no les he puesto esta imagen porque si no el video iba a salir como de dos horas pero hay escenas de de representación de digamos se los voy a poner aquí rapidito les pongo esta imagen una representación de la diversidad ya van a ver aquí por ejemplo se los voy a presentar miren esto aquí hay una representación de la diversidad la película sí es muy progre nos presentan los diferentes colores de la del LGBT y de hecho el chico que está aquí este que se llama Gabo este que se llama Gabo está vestido de rosado y es a todas luces gay la misma Asha que no aparece en esta foto pero es la protagonista es una representación del feminismo porque aparece en color morado los códigos de colores la paleta de colores dice mucho esta persona usa muletas así que nos hacen sentir esta chava que se llama Dalia nos hacen sentir que hay inclusión verdad sin embargo este ella representa digamos a la mujer empoderada aquí nos presentan a los hombres como débiles este pasa de mocoso todo el tiempo este de inútil de hecho es como una representación también de los siete nanitos de Blancanieves etcétera 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 aquí hay otras representaciones también a través de estas chicas una chica vestida de celeste es una chica bien machote verdad pero bueno no me dediqué a eso hoy sino quiero que vean mijito mantenga cerrado ahí por favor adentro o afuera papito gracias entonces quiero que vean porfa que si hay una representación de la diversidad pero a lo que más se han dedicado a enseñar es el tema de la nueva era así que cada hombre crea su propia verdad no hay bien ni mal toda experiencia es un paso hacia la conciencia plena de su divinidad eso es lo que le están enseñando así que cada chico puede ser su propio dios manda fuego señor que más cree la nueva era estoy casi terminando por favor denle like si están aprendiendo algo creen que el universo es un ser único y vivo en evolución hacia el pleno conocimiento de sí y el hombre es la manifestación de su autoconciencia o sea que a medida que se llega a conocer se va a manifestar a sí mismo esto es ya gnosticismo de acuerdo la naturaleza también forma parte del único ser cósmico y por tanto también participa de su divinidad es decir que toda la naturaleza es divina todo es dios y dios está en todo manda fuego señor contrario a lo que se cree en el evangelio totalmente contrario quiero que vean esto para ir terminando miren esto también en la nueva era se enseña que todas las religiones son iguales y en el fondo dicen lo mismo esto está bastante peligroso porque también se ha metido en algunas iglesias en iglesias lo siento lo siento mucho pero en iglesias como Lakewood se enseña esto verdad todas las religiones llevan a dios dicen pero eso no es cierto que otra cosa para ir finalizando con la nueva era enseñan que hay maestros invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos y disolverse en la fuerza divina del cosmos o sea que le enseñan a los niños a que cuando ellos mueren se van a digamos van a van a reencarnar en un animalito y que se va haciendo un ciclo y a veces podría ser que reencarnen en un animal podría ser que reencarnen en esto en lo otro de todas formas somos polvo de estrellas manda fuego señor y si se les pasó se les pasó la mano con la nueva era casi finalizando la nueva era dice que jesucristo fue un maestro iluminado solo uno más entre muchos dice que la única diferencia entre jesucristo y los demás hombres es que él se dio cuenta de su divinidad mientras la mayoría de los hombres todavía no la descubren manda fuego señor para que ustedes entiendan este tema de la nueva era es es un sacrilegio es toda una herejía por eso deberíamos de cuidar a nuestros hijos de todo este tipo de contenido que más de esta forma la nueva era le quita a jesucristo su carácter único e irrepetible de hijo de dios y ridiculizan el hecho de que dios se hizo hombre para salvarnos del pecado finalmente respecto a la nueva era quiero que vean que se relaciona con el ecologismo el verdadero ecologismo busca conservar el planeta y respetar todas las formas de vida especialmente la vida humana que tiene un valor muy superior a todas las demás ya que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de dios eso es lo que nosotros sabemos eso es lo que enseña la palabra del señor jesucristo mismo lo dijo en una ocasión miren acaso no son ustedes que mayores que los pájaros si mi padre cuida los pájaros como no va a cuidar de ustedes sin embargo la nueva era enseña que los pájaros y nosotros valemos lo mismo que los árboles y nosotros valemos lo mismo que la montaña y nosotros valemos lo mismo miren la nueva era llega a considerar al hombre como el peor enemigo del planeta en vez de verle como su guardián y su dueño así que quedemos claros en que este es un asunto totalmente satanista además de las imágenes que nosotros ya vimos y quiero que consideren una última cosa esta parte para mí es muy importante se nos dice que que bueno que magnífico no quiso conceder los sueños no quiso conceder los sueños a Asha y que por eso ella misma se reveló y entonces está bien que se haya revelado porque que 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 gobernador tan mal no le quiso conceder los sueños consideren esto la Biblia enseña que Dios quiere conceder las peticiones de nuestro corazón en Salmo 37 versículo 4 la Biblia dice esto deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón no es lo mismo tener peticiones que tener deseos nosotros debemos presentar nuestras peticiones ante Dios pero una petición está sujeta a la voluntad de quien la concede es decir que si yo le presento mi petición a Dios yo estoy aceptando de que él decida si contesta mi petición o no porque es una petición estoy pidiendo algo deseos son otra cosa hay mucha gente que han convertido a Dios en un Dios que concede deseos y eso no es verdad porque aunque la Biblia dice deleítate a sí mismo en el Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón Dios no va a conceder los deseos de un corazón que está mal no va a conceder los deseos equivocados del corazón no lo hará no tiene por qué hacerlo y no se vuelve malo por tomar esa determinación al contrario eso lo convierte en Dios si Dios nos concediera todos los deseos de nuestro corazón Dios entonces ya no sería Dios Dios sería simplemente una sirvienta Dios simplemente sería un esclavo pero Dios es Dios y Dios no tiene por qué conceder nuestros deseos no nosotros presentamos nuestras peticiones ante Dios eso dice deleítate a sí mismo en Jehová disfruta a Dios disfruta a Dios y él te concederá las peticiones de tu corazón él concederá las peticiones pero conforme a su voluntad ¿por qué? porque son peticiones y luego dice encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará es decir que nosotros tenemos que esperar que él haga lo que él quiere hacer y eso es correcto eso está bien eso no genera ningún daño para el ser humano hay deseos que el ser humano tiene que no son correctos y Dios no es un villano Dios no es un villano cuando decide no contestar los deseos de un corazón de hecho y para terminar gracias a toda la gente que se quedó para el final consideren esto por favor la Biblia nos enseña que hay ocasiones en que el pueblo de Dios deseaba algo equivocado y cuando deseaba algo equivocado Dios se rehusaba a dárselo pero cuando seguían de necios y de necios y de necios Dios les decía ok aquí está lo que piden y lo que les dio los destruyó y eso era lo que ellos querían en una ocasión estaban en el desierto tenían tiempos de estar comiendo maná de hecho esto pasó dos veces según lo registra la Biblia tenían tiempos de estar comiendo maná el maná era un alimento tan extraordinario que sabía lo que más a ti te gustaba si a ti te gustaba lo dulce te sabía dulce si a ti te gustaba lo salado les había salado por eso es que van a ver que en una parte de la Biblia dice que tenía sabor a culantro y hierbas y en otra parte dice que tenía sabor a hojuelas y miel y es que a los que les gustaba lo dulce les había dulce y a los que les gustaba lo salado les había salado además era un alimento tan extraordinario según dice la tradición oral judía que no generaba excretas no se generaba excremento de comer de comer el maná así que era el alimento perfecto sin embargo ellos dijeron queremos carne queremos carne queremos carne y queremos carne y entonces Dios les dijo pero miren les estoy dando pan del cielo y ellos dijeron no queremos carne y entonces Dios dijo ok les voy a dar carne y les dio carne y esa carne los enfermó hay ocasiones en que Dios decide no contestar los deseos de nuestro corazón y en ese momento Dios no se vuelve tirano Dios está haciendo Dios es bueno que Dios responda a nuestras peticiones conforme a su sabiduría y conforme a su voluntad eso es perfecto cuando Dios bueno cuando Dios no concede las peticiones de nuestro corazón tiene un propósito mucho más alto que nuestras propias peticiones y eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos Dios no es un genio de la lámpara maravillosa los genios de la lámpara maravillosa son inconscientes no quieren lo mejor para ti si acaso existieran pero Dios es Dios Dios quiere lo mejor para ti Dios quiere hacerte un bien Dios quiere bendecirte y jamás te haría algo que está mal algo que te va a dañar algo que te va a destruir así que enseñemos a nuestros hijos que Dios no está obligado a conceder todo lo que le pedimos enseñemos a nuestros hijos que Dios es bueno y cuando nosotros le pedimos tenemos que pedir con fe sabiendo que él tiene poder para contestar lo que nosotros le pedimos pero cuando él no contesta lo que le pedimos no es que Dios sea malo sino que Dios es sabio Dios tiene un propósito más alto que nuestra petición al igual que se mostraba con Magnífico en esta película que Magnífico sabía que algunos deseos le hacían daño a la gente y le hacían daño a su gente así que decidí a contestar los deseos que eran buenos nunca tenían que haberlo convertido en un diablo porque no lo era le había dado a la gente donde vivir les había dado oportunidades y los deseos que eran buenos los concedía está como Dios enseñémosle a nuestros hijos a presentar sus peticiones delante de Dios a confiar que él es poderoso que él es bueno y hagamos una cosa más saquemos este tipo de películas estas películas que enseñan sobre nueva era estas películas que enseñan un montón de satanismo saquémosla de nuestras vidas y una cosa la última estas 815 personas que están conectadas pueden compartir este video a mí me ayudaría muchísimo para llevar esta dedicación a un montón de gente que necesitan escuchar todo esto así que por favor compartan este video este es el mejor like del mal un montón de gente Gracias.